LUNARUCA Ahora con lo que codificamos La vez pasada se nos habilita La opción de opción anterior Y al final Aquí falta una cosa La opción siguiente Esto es super importante tenerlo No esta habilitada porque ya Vamonos aca Aquí si esta opción siguiente Esta deshabilitada por lo que hicimos delante Y opción anterior Lo cual bueno Ya es esto Entonces la idea de esto es que yo al hacer click Al anterior Por ejemplo si estoy en la página 2 Que me retorne a la 1 Y que cuando haga siguiente En lugar de ser el 2 Debería pasar al 3 Eso es lo que tiene que hacer Perfecto Vamos a dejarlo así para poder Hacer las audiciones más adelante Y lo que vamos a programar En este caso va a ser Justamente ese aspecto Vamos a programar ese aspecto Vamos a partir con El anterior Este de aca Por lo tanto Lo que tenemos que programar primero en javascript Es esto Opción anterior Entonces Entonces Function Opción anterior Aquí nos conviene Pasarle una variable A este asunto ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en la página 3 Pero como hago yo Que el anterior sepa Entre comillas Que estoy En la página 3 Hay un método bastante sencillo Para ello Lo cual Tenemos que trabajar El modelo Aquí si se pueden dar cuenta En el input Tenemos Todo 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 Menos un ID Y es justamente lo que le vamos a A pasar Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a dar un ID Perfecto Pero este ID Queremos que sea Justamente Esto La página cliqueada Para que sepa De alguna forma Entre comillas Estamos Estamos parados en esa página cuando se genere el tema Por lo tanto voy a hacerle copiar a esto Punto punto Perdón, comillas Comillas, punto punto Y acá colocamos dólar página cliqueada De esta forma cuando nosotros carguemos la página Aquí se nos viene un rocino de dólares, perfecto De esta forma cuando nosotros carguemos la página Vamos a ver de qué página cliqueada va a ser igual A la página en la que voy a estar Aquí le colocamos des De forma análoga en la anterior también vamos a incluirle este mismo parámetro Este mismo aspecto Acá, por lo tanto aquí Cierto, como id También le vamos a entregar como parámetro Aquí tenemos que cortar comillas simples Punto punto Esto mismo, página cliqueada Para que sepa de que estamos parados en esa página Acá Acá ven Perfecto Y aquí opción siguiente también le pasamos el desk De forma análoga acá Creo que esto no merece mayor explicación Y si es que lo han entendido hasta acá No creo que tenga mayor relevancia Vamos a programar entonces De esta forma Vamos a hacer un copy paste Vamos a hacer algo Como vamos a codificar algo parecido a esto Lo que vamos a ver Es justamente cambiar el nombre simplemente a esto Perfecto Entonces Variar la página Ahora va a ser evento Pero evento punto id Porque ahora en el botón id Nosotros tenemos La página en la que nosotros nos queremos mover ¿Cierto? Perfecto Aquí pasamos los mismos parámetros ¿Verdad? Pasamos los mismos parámetros Pero a diferencia De esto lo que vamos a hacer Es repetir Sí señores Vamos a repetir una opción ¿Qué opción vamos a repetir en el fondo? Este evento S Y vamos a repetir este otro Con los mismos aspectos Que teníamos Lo único que cambia Es esto Y de forma análoga De forma análoga Tenemos que hacerlo también con Opción siguiente Entonces en el fondo Si uno se da cuenta Lo único que cambia Es esta captura Nada más Si estoy parado En la página 3 por ejemplo Aquí me equivoqué yo Me disculpo Vamos a quitar esto Por ejemplo aquí ¿Qué estoy capturando? Si estoy parado en la página 3 Y me quiero ir A la anterior Lo que debo hacer es En página ¿Cierto? Menos igual 1 ¿Por qué? Porque lo que necesito es Irme a la página Anterior En cambio En opción siguiente Que va a tener Los mismos métodos Perfecto Opción siguiente Ahí está Lo que necesito es Irme una página Hacia adelante Es usar un parse in Y colocarle Y colocarle Y el método que te convierte Todo string o lo que entre Un entero Y aquí si puedes ocupar El más Igual 1 Y aquí recomiendo Hacer lo mismo Perfecto En realidad es un modi Es un Esto es una sutileza Por así decirlo Del javascript No hay otra explicación Pero ven que aquí funciona Sin ningún problema La pueden hacer De la forma que ustedes Estimen conveniente Ahí están presentadas Las dos cosas Sin embargo Uno podría decir ¿Estamos listos? Falta una pequeña cosita Fíjense que aquí Si yo presiono el siguiente No hace nada ¿Por qué? Se preguntará Porque hay que recordar Dos cosas Cuando nosotros Programamos el javascript Tenemos un window O un lower Que gatilla Estos dos métodos En cambio Cuando hago clic ¿Cierto? Esto es cuando hago clic En página ¿Cierto? Aquí cuando hago clic En anterior Clic en En siguiente Vamos a guardarlo Para que esté bien documentado Esto Estos son los colpas Que se reutilizan Y todo eso Aquí Si nos vamos más acá Nos podemos dar cuenta Acá En esta parte Nos podemos dar cuenta De que cuando Carga la página ¿Cierto? Cuando carga la página O sea El número de página En este caso No me está haciendo Una cosa ¿Qué creen que es? Eso es una cosa Lo segundo Es que No me está cargando Esto El ID De la página Cliqueada Y es lógico Porque estamos Porque estamos Recién cargando La página Por lo tanto ¿En qué página Deberíamos estar? En la 1 Por lo tanto ID Debería ser igual a 1 Porque estamos En la página 1 Esto es 1 ¿No? Creo que sí Por lo tanto Agregando estas líneas De código En la función Carga página Que en el fondo Vendría siendo Acá ¿Cierto? Cuando estamos Recién cargando El navegador Carga primera El navegador Para que Este Todo como corresponde Entonces Ahora sí que me funciona El siguiente ¿Ven? Y con eso Podríamos dar Por terminado El tema De la paginación